Hola, ¿cómo está? Volvemos en Minecraft, en los juegos de hambre y... Bien, vamos a picar piedra un poquito. ¿Qué ponía? Vale. Vale, vamos a hacernos un piquito de piedra. Y vamos a coger el hierro. Aquí hay más. Vale. Vamos a coger bastante piedra para hacer un horno. A ver cuánto tenemos. Vale, perfecto. Bien. Vamos a hacernos un hornito. Perfecto. Tengo cargo. Bien. Vale. Vamos a esperar. Tres. No hay más. A ver cuánto lleva. Perfecto. Vale. Venga, vamos a hacernos... Rápido, rápido, rápido. Maderita. No. Y hierro. Un espada de hierro. Bien. Vamos a salir. Venga. Venga. Vale. Que activado. Bueno, de igual, vámonos. Surrey. 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 Aquí. Yo voy a picar por aquí. Por aquí. Aquí. Ven. Ostras, ostras, ostras. Perfecto. Vale. Una flecha. Jolines. ¿Dónde está? Vale. No, 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 no. Oh. No. Vale, 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 vale. Creeper, creeper, creeper. No. No, por favor No, 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 no Voy a huir, voy a huir Voy a huir Sí Bien, bien Vale, vamos por aquí Bien Vale, vamos a ver Esto fuera no me sirve ¿Dónde está? Polinesios, que me está siguiendo Maldito escaleto Que te voy a matar Vale ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? Vale Perfecto Bueno, pues ya está De acuerdo Que Soy una araña Bueno Miércoles Bueno, da igual Venga ya Esto No Creo que me da bien Se oyen muchos moch No Aquí, aquí, aquí Toma Toma Sí 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 Ganí, 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 ganí Ganí, ganí, ganí Yuppi Sí Wuhu Bueno Wuhu Ganí No 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 ¡Suscríbete!